Me siento culpable, me siento blame Quieres jugar la ley, yo empiezo el game En el armo negro me creo Bruce Wayne Vamos solo en la selva, futersen con Mary Jane Si quieres te busco en la noche en la range Hoy me vestí de negro, fui a Philly Plain Baby, te quedan cabrones los majones, bo man Hey, de mi expectativa Yo me acepto a tu área, baby, sensitiva ¿Te acuerdas cuando pa' tu casa a medianoche yo iba? Contigo me activo, bebé, si conmigo tú te activas Todos estos cabrones te tiran, pero tú los esquivas